En esta vídeo clase vamos a desarrollar qué es un vehículo híbrido, cuáles son sus componentes y cómo funciona. Un vehículo híbrido es aquel que combina dos o más motores que funcionan con diferentes tipos de energía. Aunque una combinación gasolina-diesel sería un tipo de vehículo híbrido, el objetivo es encontrar una combinación de motores que se complementen en su utilidad. En este sentido, se pueden considerar varios criterios relevantes a la hora de elegir motores, como la potencia, la fiabilidad, el coste o las emisiones. Pero el criterio fundamental es la eficiencia. Los motores eléctricos son muy eficientes en las situaciones en las que un motor de combustión interna es muy ineficiente. Con un motor de gasolina el 30% de la energía del combustible se utiliza para mover el vehículo y el resto se pierde en forma de calor. Con un motor eléctrico esta eficiencia puede llegar al 96%. Además, con los motores de combustión el flujo de energía es unidireccional, del combustible a las ruedas. Pero como un motor eléctrico es bidireccional. La energía puede ir de la batería a las ruedas, pero también al revés, convirtiendo la inercia del vehículo durante las frenadas en energía eléctrica que se devuelve a las baterías. Por eso, cuando hablamos de vehículos híbridos, nos referimos habitualmente a la combinación entre un motor de combustión interna, gasolina o gasóleo, y un motor eléctrico. La función del motor eléctrico es, por tanto, aprovechar tanto la potencia que genera en exceso el motor de combustión, por ejemplo, cuando solo hay que mantener la velocidad en un llano, como la energía que se pierde cuando se desacelera. Esta energía se convierte en electricidad en un generador y se usa para recargar las baterías. Después se suministra de nuevo el motor eléctrico para funcionar en los momentos de mayor consumo, como en aceleraciones intensas o al subir una cuesta. Con la combinación de ambos motores, se puede avanzar el mismo número de kilómetros con un motor de combustión más pequeño y que consuma menos combustible, lo que supone, de paso, menores emisiones a la atmósfera. Este menor consumo se debe a dos factores, a la recuperación de energía durante la frenada, lo que se conoce como frenada regenerativa, y a que el motor de combustión puede estar completamente parado en las situaciones en las que es más ineficiente, como al iniciar la marcha o circulando a muy baja velocidad. La diferencia entre un vehículo híbrido y uno eléctrico es de dónde procede la electricidad que emplea cada uno. En el primer caso, procede de la combustión de gasolina o gasóleo que ocurre en el motor tradicional, mientras que en el segundo procede de la red eléctrica, por lo que es necesario enchufar el coche a una toma de corriente. Existen diferentes tipos de vehículos híbridos. En función de cuál es el motor que proporciona el movimiento o tracción a las ruedas, podemos hablar de lo que se denomina un híbrido en serie. Cuando el motor de combustión no está conectado a las ruedas, eso lo funciona para activar el generador que recarga las baterías. Con esta configuración, únicamente el motor eléctrico mueve las ruedas. También hay híbridos en paralelo, en los que ambos motores mueven las ruedas. El motor de combustión es el principal y el eléctrico solo se enciende cuando se necesita potencia extra, sumándose la potencia de los dos. Es la configuración más habitual porque es la más sencilla tecnológicamente y porque aprovecha mejor la energía del combustible. Finalmente, en un híbrido combinado, ambos motores pueden funcionar por sí solos o a la vez, por lo que ambos están conectados de forma independiente al sistema de propulsión. El motor eléctrico funcionaría solo, por ejemplo, para iniciar la marcha y el de combustión cuando se necesita recargar las baterías. Podemos hacer una segunda clasificación en función de la capacidad del motor eléctrico. Encontramos entonces vehículos semihíbridos o mild hybrid, en los que el motor eléctrico es pequeño y poco potente, de forma que solo sirve para suministrar potencia extra al motor de combustión en ciertos momentos. También hay híbridos puros o full hybrid, en los que el motor eléctrico es capaz de iniciar la marcha por sí solo y mover el coche unos pocos kilómetros a baja velocidad, ya que la batería tiene poca capacidad de almacenamiento, menos de 3 kWh. La mayoría de los híbridos que se fabrican son full hybrid. Finalmente, encontramos híbridos enchufables o plug-in hybrid, en los que las baterías son lo bastante grandes, hasta 14 kWh, como para que el coche pueda recorrer hasta 50 kilómetros solo con el motor eléctrico. En este caso, las baterías no pueden recargarse únicamente con la potencia que sobra del motor de combustión y es necesario enchufarlas a la red eléctrica. Independientemente de la configuración del sistema híbrido, todos estos vehículos tienen una serie de componentes comunes. El motor de combustión. Suele ser de gasolina, aunque también hay algunos modelos diésel. Incluso podrían trabajar con gas o biocombustibles. Suele ser más pequeño y de menor potencia que los de un modelo equivalente convencional. El motor eléctrico. Puede haber más de uno y suele funcionar también como generador convirtiendo la energía cinética en energía eléctrica. La batería. Suele ser de plomo ácido, níquel, níquel cadmio o íon litio. Se coloca en la parte trasera del vehículo y añade mucho peso al mismo. El sistema automático de gestión, que decide cuándo debe funcionar cada motor. Una explicación más detallada de los componentes del sistema híbrido se encuentra en otro apartado de este mismo módulo. Los vehículos híbridos se comercializan desde 1997 y cada vez hay más en circulación, tanto a nivel particular como profesional, como taxis o furgonetas y camiones de reparto. La principal razón es que consumen entre un 30 y un 35% menos combustible que los vehículos convencionales equivalentes, debido a la gestión eficiente de ambos motores y a la frenada regenerativa. Pero además, muchos conductores los prefieren porque presentan otras ventajas. En general, su funcionamiento es más suave y silencioso, ya que el motor de combustión suele trabajar a pocas revoluciones para gastar menos combustible y el motor eléctrico es casi totalmente silencioso. Como el cambio de marcha suele ser automático, en lugar de manual, la conducción es más sencilla. Los costes de mantenimiento pueden ser menores que los de un vehículo convencional al ser automáticos y no tener embrague ni correa de distribución. En España, además, están exentos de pagar el impuesto de matriculación y tienen una bonificación en el impuesto de circulación. Además, tienen la clasificación eco o cero emisiones, por lo que no tienen restringido el acceso a las ciudades independientemente del escenario de contaminación. También presentan ventajas respecto a los vehículos puramente eléctricos, como mayor autonomía y recarga más rápida de las baterías. Sin embargo, también tienen inconvenientes. Al necesitar dos motores y dos sistemas para almacenar energía, el coche es más pesado y necesita más energía para moverse. Esto implica que, en ciudad donde se circula a baja velocidad y con continuas frenadas, un híbrido será más eficiente que un vehículo convencional y se producirá un verdadero ahorro de combustible. Pero en carretera, donde se circula a velocidad constante, al hecho de no poder recuperar energía durante la frenada, se le añade el tener que cargar con el peso extra que presentan las baterías. Esta duplicidad de sistemas hace, además, que los vehículos híbridos sean más caros que los convencionales. Las baterías tienen una vida útil menor que la del resto de los componentes y la gestión de sus residuos es muy complicada, ya que tienen compuestos muy tóxicos. Incluso aunque la vida útil de las baterías sea suficiente y el mantenimiento más sencillo, hoy en día sigue siendo complicado encontrar un taller especializado en este tipo de vehículos. En definitiva, los vehículos híbridos son un primer paso para llegar al objetivo final que debe ser conseguir un transporte con cero emisiones. En este sentido, la implantación generalizada de los vehículos eléctricos para sustituir a los de combustión es un objetivo al que aún le faltan años para poder materializarse. Sin embargo, la sustitución por vehículos híbridos es mucho más sencilla, ya que no se necesitan puntos de recarga para las baterías y el precio no es tan elevado como el de los vehículos eléctricos. Los híbridos consumen menos combustible y generan menos emisiones que los vehículos convencionales y son un primer paso en la búsqueda de un transporte sostenible. No obstante, hay que tener en cuenta que la sustitución de los motores de combustión interna será total en el futuro y que hay que estar preparados también para su desaparición en España en 2050.